Poder almorzar a dos y media, hasta las tres y media tener el almuerzo. Y la cena de siete y media de la tarde a nueve y media de la noche. Por ejemplo, Nishimura, el japonés, él cenaba a las siete y media de la tarde. Está bien. Porque cenaba temprano y después de la cena de la mañana estaba haciendo Tai Chi. Bueno, y te presionaron alguna vez. ¿Vos lo conocés a Nishimura? Sí, lo conozco. Él lo conocés a Nishimura, el que arbitró Brasil. Es buena... A ver, Héctor. Es muy buen árbitro. No, pero no me puede decir que es buen árbitro. Se le fue el partido. Dirigió horrible. Decime que dirigió bien con Brasil. No, 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 no. Ya de acá, el penal que cobró. ¿Sabes por qué cobró el penal? Pero lo pusieron para que gane Brasil. A ver, a ver, dejé lo que diga. A ver por qué cobró para vos. Lo que tiene Héctor es que te cuenta las cosas fáciles, hermano. Vaya, si te cuenta las cosas. A los árbitros del Mundial me parece que le han bajado línea de poca amarilla, muchachos. Hay que cuidar la amarilla, que cuidar que los jugadores no sean suspendidos, como en el caso rojo. Tratemos de sacar poca amarilla. Por eso de María recibió como seis patadas el otro día. Y se calentó al último diciendo, loco, vos delanteros cuando te pegaban patada y no veías que amonestaban, entonces vos te calentás. Entonces pasa por eso. Entonces Di María dijo, pega una patada. Y lo amonestaron y hoy lo condiciona. Porque Di María saca una amarilla en cuarto. Pero decime por qué cobró el penal que ibas a explicar. Te quiero decir, le han bajado línea con el tema de la amarilla. Y también le han bajado línea, seguramente, por lo que yo veo y por lo que me podían ver en la televisión, de ojo con las sujeciones y ojo con los agarrones dentro de las áreas. Y fíjate cómo fue cambiando el Mundial. Pero ojo con los agarrones, ¿qué quiere decir? Pero pará, déjame terminar, déjame el concepto y después lo discutimos. El tipo le dijeron, ojo con los agarrones, ojo con las sujeciones. Cada vez que había un centro o un córner, fíjese que los árbitros iban adelante. Sí, un fenómeno. Pará, no se agarren, no se agarren. Se agarren, recontra, agarran y no cobraron en un penal. Pará, cabeza, pará. ¿Qué pasó con Fred? ¿Vieron la mano del croata? ¿Vieron la mano del croata? Que le apoyó la mano acá. Nada más. Se le da un beso. Y Fred se tiró de atrás. El tipo está tan sugestionado de que los agarrones entró con esa cabeza. No, 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 no. Distintas nacionalidades. ¿Quién les habla? A ver, ¿quién está de FIFA hablándoles a ustedes? ¿Quién es el lustó? El presidente de la comisión de árbitros. En este momento es Máximo Busaca. En ese momento era García Aranda. Árbitros también. Ah, Busaca fue árbitro. ¿Y qué te dice? ¿Le podés hablar con el tipo TV? ¿Y qué te dice el tipo TV? Tenés un debriefing que vos te sentás enfrente cuando te puedan otro día después de los partidos. Todos los días, tipo seis, seis y media de la tarde. Vos haces un debriefing, están todos los árbitros, pasan un video así como una jugada. Y vos tenés que pasar enfrente, explicar lo que cobraste. Me jodés. ¿No te jodes? Pará, 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 pará. Delante de todos tus colegas te ponen un video con una jugada. Igual, una jugada tuya. Con eso, pará. Claro. Una jugada tuya. Tenés que pasar enfrente de los 30, ¿cuántos árbitros hay? 30. Son 30 por 3, 90 árbitros. Son 90, pará. 90 árbitros sentados así todos y vos tenés que ponerte y decís, bueno, ¿qué tal? Bueno, les explico. Acá cobré tiro libre porque me pareció tal y tal cosa. ¿Los flacos opinan o no? Obvio. Opina y después FIFA te baja línea diciendo, usted cobró bien, usted cobró mal. Pero el japonés cuando cobró el penal se le cagaron de risa todos. No, no, no. No me diga. ¿Sabés que no? No. Pero pará, pará. Vos lo retiraste esto. El Capone, el Capone volvió a dirigir. ¿Eh? El Capone volvió a dirigir. ¿Sabes que? Pará, pará. Pero para qué ponen esos salos a ver esos partidos. Bueno, ¿qué cuentas? Está buenísimo el primer partido. Pero pará, ¿sabes lo que hace FIFA? Vos llegás a FIFA, vos llegás a FIFA, vos llegás a FIFA, te reciben en FIFA, Blatter, te da una medalla, una medalla muy linda del Mundial. ¿Antes de empezar? Antes de empezar. En Senegal, una medalla en la cual vos te conmemora como que estuviste en el Mundial. Te regalan un reloj, no sé para qué carajo un reloj, pero te regalan un reloj. Te dan el reloj y te dicen, le vamos a una designación, gánese la segunda. Mejor, ¿eso te dicen? Le vamos a una designación y gánese la segunda. Cobre un penal. Acá te dicen, le damos un reloj y gánese la segunda. Cobre un penal para Brasil. El tema es cómo te ganás la segunda. Si haciendo caso o dirigiendo bien. Y acá te voy a hacer, escuchame, Héctor, 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 y otra pregunta, ¿no? No, era, era. Yo el sábado que, el, ¿qué día soy yo? Yo no sé, ¿qué día hoy? Hoy es miércoles. ¿Y cuándo relaté yo? El, ayer, martes. Ayer, martes. Ayer, aunque no lo creas, tuvimos ayer. Ayer en la cancha, cuando el sueco, que además es millonario, tiene 70 palos verdes, ¿no? Que estaba dirigiendo, cuando Erickson estaba dirigiendo, faltan dos minutos y cobra lo que cobra y termina adicionando seis. Sabe que está el garca de Bláten en el palco. El tipo olfatea, ¿quiere quedar bien con él o no le importa tres pepinos que estén todos los tipos de FIFA ahí? Yo no puedo responder por el sueco. ¿Y vos querías? ¿Vos querías? ¿Seguir partido? A ver, ¿en qué jugaban? ¿El tiro libre? ¿A ver, sí? Sí.